Esta tertulia te interesa porque vamos a hablar de la noche oscura del alma, vamos a hablar también del propósito, vamos a hablar de los hábitos y vamos a hablar de la disciplina. ¿Qué nos conocemos? ¿Hace tres años ya? Tres o cuatro, sí. Fue previo pandemia, ¿no? Sí, previo pandemia. Fue muy mágico. ¿Fue previo pandemia? ¿O post-pandemia? No, fue previo pandemia. En pandemia yo me fui a Cataluña a vivir y luego post-pandemia vine. Es verdad. Y volví a venir a vivir a Valencia. Viste a Cataluña, es verdad. Madre mía. Que te tiraste un tiempo allí. Bueno, el pandemia. Porque estuve viviendo por allí en plena pandemia. Me acuerdo que estabas con el chico este que hacía también muy bien. Con Eric. Con Eric, muy buen, tío. Me gustaba mucho. Tío, ¿cómo ha cambiado la vida desde entonces? Hostia, la vida ha cambiado continuamente, tío. Todo el rato. Continuamente es como... No puedes decir dónde vas. Solo puedes estar en estado de flow. ¿Qué dirías que ha cambiado desde el momento en el que nos conocemos? Porque yo te sigo por redes, seguimos de vez en cuando en contacto, hablamos por teléfono, por WhatsApp. Pero obviamente no estoy en tu día a día como podía estar antes. ¿Cómo notas el Alberto del pasado al Alberto de ahora? ¿Qué ha cambiado? Yo creo que ha cambiado sobre todo la forma de ver y entender el mundo. Todo va cambiando. Sabes aquello de que no somos iguales después de seis meses, ¿no? Pues esto pasa igual. Sobre todo hacia dónde me dirijo, ¿no? Con la parte del deporte, con la parte de la alimentación, la comida... O sea, todo esto ha cambiado mucho desde entonces. Cada vez voy evolucionando más, voy evolucionando más, voy creciendo más. Creo que esa parte es la que más ha cambiado, ¿no? Con respecto. Yo me acuerdo... Mira, yo me estoy acordando ahora. Antes de venir yo... No me acuerdo dónde estaba por el mundo, no me acuerdo. Pero yo vi un story promocionado de Fuertacos. Y dije, espera, aquí en Valencia están entrenando descalzo y con café recién hecho. ¿Cómo no conozco yo este sitio? Y me acuerdo, creo que te escribí. Sí. Y me dijiste algo así, de forma muy generosa como eres tú. Vente a probar una clase y ya decides si te quieres quedar o no. Es verdad, es verdad. Y para mí eso fue, joder, estar viendo las puertas de su casa sin conocernos. Ya me está invitando a ir, ¿cómo no voy a ir? Y no sé cuánto tiempo pasó, pero creo que en dos o tres semanas ya fui. Sí, además fue muy auténtico porque nos sentábamos a hablar y era como que nos conocíamos. Totalmente. ¿Verdad? Es verdad, era como... Totalmente. Tío, ¿y dónde has salido tú? ¿Y tú qué haces? ¿Y qué piensas del deporte? ¿Y qué piensas de esto? Y era como, tío, ¿dónde estabas? ¿Por qué habré tardado tanto en verle, en conocerle? Pues muy chulo, muy chulo. Y recuerdo que estábamos en la cafetería descalzos y tú decías, pero puedes salir de cárcel. Claro, debes, debes. Sí, sí, me acuerdo. Siempre ha sido algo que he admirado mucho de ti, hermano. La capacidad que tienes de, humildemente, el tratar de desarrollarte, no solamente en un aspecto que es el entrenamiento de fuerza, sino en el desarrollo personal, en el autoconocimiento y en prácticamente en cualquier área. O sea, ahora mismo estás como muy centrado también en desarrollar habilidades no solo para ti, sino también con Marta, tu pareja. Eso es. Y además con más público. ¿Cómo lo estás gestionando? Eso es. Pues mira, ya sabes que vengo del deporte, que vengo de la lucha, que vengo de todas estas partes. Pero me he dado cuenta, en estos últimos tiempos, lo que me he dirigido sobre todo es al cambio transformacional de las personas. ¿Vale? Yo le llamo las tres montañas del éxito. Ajá. Es como subir un serpa, no, yo soy el serpa que ayudo a las personas a subir esas tres montañas. Si te das cuenta, hay mucha gente que tiene éxito en el amor, tiene éxito en las finanzas. Pero el éxito personal, ¿no? El del físico, el de tener un físico acorde, el de tener una mentalidad fuerte, una mentalidad estoica, no es tan fácil. Entonces me dirijo hacia ahí, ¿no? Me dirijo a acompañar a las personas en ese aspecto. Ajá. O sea, y lo que hago es, tengo varias formas de hacerlo. Una es yendo a sus casas, introduciéndome en sus casas y pasar un fin de semana con ellos e ir cambiando todos estos sistemas. Y la otra que también tenemos son varios programas que tenemos. Uno es Retire of Mind y en el que estamos ahora enfocados es Alquimia. ¿Vale? Que es experiencia Alquimia, que es una experiencia de desarrollo personal puro. Técnicas de alto impacto, mucha fuerza en esas cuatro técnicas de alto impacto y lo hacemos entre ella y yo. Vale. ¿Cuál es la misión de esa dinámica de alto impacto? O sea, entiendo que el público va allí, saben a lo que van, no tienen ni idea, ¿cómo suele ser? Sí. Esta es la primera experiencia que vamos a hacer de Alquimia. ¿Vale? Y esto trata de... Hemos elegido cuatro técnicas de alto impacto. El alto impacto lo que trata es de intentar ir a tu interior. ¿Vale? Puede ser con una meditación, introspección, puede ser con una autohipnosis, ¿no? Y cuando estás en el interior lo que intentas es profundizar con esa persona con los miedos, con las creencias, ¿no? Y generar un clic, un cambio de perfección de lo que tú creías que era antes a lo que crees que es ahora, ¿no? Es literalmente salir de tu zona de confort, donde no pasa nada, tú sabes que no pasa nada en la zona de confort, y ponerte incómodo. Pero incómodo de verdad. Entonces... Algo muy duro, que aparentemente la gente no está acostumbrada. Eso es. Entonces cuando tú te das cuenta que muchas veces está el... Esto es difícil. La palabra difícil... Ya. O sea, hay que transformarla, ¿no? No es difícil, es retador, ¿no? O sea, esto es difícil. No, cámbialo. Esto es retador, ¿no? Esto es transformador. Y cuando sea difícil, métete en ello. Totalmente. Entonces una de las cosas que hacemos, una de las técnicas... Hay muchas técnicas de alto impacto. Esta es la saca del curso que yo me hice hace tiempo, es de Tully Vulcan, que era el propio entrenador del famoso Tony Robbins. Es grande. Imagínate. De hecho, ellos, yo me acuerdo, hace muchos años, Tony Robbins, hacían sus presentaciones dinámicas con fuego. Eso es. Ahora creo que no lo hace tanto, pero en su momento yo me acuerdo, igual que con Wim Hof, que eso mucha gente no lo sabe. Wim Hof, una de las maneras de hacerse muy popular, fue porque Tony Robbins le contrató en el equipo. ¿Eso no lo sabía yo? Sí, tío. Ah, cuéntame. Bueno, la historia de Wim Hof es larguísima. Falleció la mujer, que de hecho era española, era de Aragón, ¿eh? De Aragón. Y al suicidarse la mujer, porque tenía trastornos mentales, él se empezó a profundizar mucho en superarse y cómo curarse, cómo hacer una alquimia propia para no depender de la medicación y poder equilibrarse. Y entonces Tony Robbins le molo la historia, le contrató y a partir de ahí salía con la guitarrita, con los bongs y tal. Y bueno, con el tío, a partir de ahora todo es historia. Luego ya sacó su método. Su curso propio, su metodología, el método Wim Hof. Ajá, la respiración, todo. Sí, sí. Yo sabía la historia de que le meten una endotoxina. Exacto, exacto. Bueno, varias, de hecho. Varias, sí, sí. Y entrena a la gente para que le metan la endotoxina, ¿no? Y él les entrena con la respiración y hacen que su sistema inmune expulse esa endotoxina. Es muy potente. De hecho, se sabe que él tiene el récord del mundo de subir, no sé si son los siete y picos más altos, en calzoncillos, sin oxígeno. Pero es que el hombre creo que tiene cuarenta y pico récords más o cincuenta y pico. Es de los hombres que más récords mundiales tiene. Yo lo digo siempre, fíjate que es mentalidad, ¿no? Fíjate que como entrenador después de quince años entrenando a gente y ahora, en la vertiente que estoy, entrenando a personas que quieren subir esas tres montañas del éxito, me di cuenta que lo primero que tienes que buscar con ellos no es un entrenamiento, no es una dieta, es la mentalidad. Es que seguramente ya lo han hecho antes, es la mentalidad, eso es. Es el mindset. Es el mindset, tío. Entonces, como estamos hablando de Wim Hof, es el mindset. Entonces, esto es todo. O sea, ¿cómo te relacionas con esto? Hermano, es todo. Totalmente. Entonces, en el hielo, una de las dinámicas que hemos buscado en el hielo, no solo es por lo retadora que es, sino cómo quieres entrar ahí. Entonces, yo, por ejemplo, les enseño mis trucos y mis técnicas, ¿no? Que me he apropiado yo mismo. Y entre ellas es la ditana, ¿no? La firme determinación. Yo, por ejemplo, cuando les hago meterse en el hielo es, tu objetivo es no pestañear. O sea, no te va a valer de nada meterte en el hielo y empezar a hacer. Eso no es así. Eso es como los maoríes que se tatúan la cara, ¿no? Que lo primero que tienen que hacer es estar quietos y que se tatúen la cara. Pues en el hielo tienes que hacer igual. Y en la vida vas a tener que hacer igual. Vas a tener que... Te van a llegar problemas, te van a llegar desafíos en vez de problemas, vamos a llamar. Total, total. Y esos desafíos, encáralos con una buena actitud. De hecho, en el hielo tú los harás muy bien. Cuanto más te quieras enfrentar a ello y más te resistas, aún va a ser peor. ¿Cómo sabes? Porque el cuerpo no va a generar más calor porque tú te resistas. Al contrario, te vas a agotar mucho más en las sensaciones. Eso es. Y esa energía te va a venir muy bien en el frío. Eso es. Yo cuando me meto en el hielo hago una meditación. Yo siempre... Es como te hablas, ¿no? Por ejemplo, mi pareja Marta tiene una forma de hablarse amorosa y es su forma. Y está genial. Pero yo no sé hacerlo así. Claro. Entonces, yo me hablo de distintas formas. Yo tengo que ser más duro conmigo mismo. Pero cuando entro en el hielo, al final, los dos tenemos el mismo resultado. Pero eso está guay que lo digas porque no significa que tu intención sea menos amorosa que la de Marta. No. Porque aunque pareciera que el mensaje es mucho más violento, más masculino, también puede ser desde ese amor propio para ti mismo, sino para que cojones te metes en el agua fría. Total, total. Es una forma de expresarme hacia mí que tiene efecto. Entonces, pero siempre como tú dices, ¿no? La palabra amor propio para mí es todo. Total, total. Todo empieza de ahí. Es la base, ¿no? Es como si tienes amor propio, tienes autodisciplina. Si tienes autodisciplina, tienes disciplina. Eso es, eso es. Si tienes disciplina, llegas a todos los lugares. Eso es. Muchas veces, encaminando esta palabra, ¿no? También de amor propio, mucha gente, cuando veo que se engorda, ¿no? Yo lo hablaba en México en la conferencia, ¿no? Decía, cuando empiezas a engordarte, empiezas a quererte menos. Porque empiezas a no cuidarte, a no valorarte, a no quererte. Al igual que la palabra miedo. Tengo miedo. Lo que no confías en ti, ¿en qué puedes hacerlo? Claro, claro. Diferente. Eso es muy interesante también en el diario. O a lo mejor confías en ti, pero no confías que lo que te vaya a pasar no es seguro para ti, ¿no? O sea, hay un punto de dejar el control y decir, mira, no sé lo que me va a pasar. Eso es. Pero yo me siento con la capacidad y la preparación de poder afrontarlo. Estoy además acompañado de profesionales. No me va a pasar nada. Eso es. Lo voy a pasar mal un poquito, pero luego no me va a pasar nada. La vida misma, ¿no? Eso es. Lo voy a pasar mal un poquito, pero no va a pasar nada. Entonces, fíjate que todos, yo pienso que todos los que están viendo esta entrevista y todos los que estamos aquí lo hemos pasado mal muchas veces. Así no, así no. Es como, yo creo que hay dos cosas que es, en el sufrimiento está el cambio. El verdadero sufrimiento es el que te lleva al cambio. Si no, te quedas en la zona de confort. Con el clavo en el culo, diciendo todo el día que me duele, me duele, pero no. Es que es el estímulo, ¿no? O sea, cuando hay un estrés es porque realmente te quieres buscar algo diferente, no quedarte en el día de la marmota. Exacto. Y eso es muy interesante también pensar que ese dolor es el dolor del cambio, ¿no? La noche oscura del año. Total, totalmente, totalmente. ¿Hablamos de eso? Venga. No estaba preparado, pero... Sí, hablamos, me encanta. ¿Cuál fue la... voy a asumir que has tenido varias? ¿Cuál fue la última o cuál te gustaría compartir? Vale. Yo... He tenido muchas. Si no nos darías aquí. Yo sé que todos hemos tenido muchas. Y luego, fíjate que la parte del sufrimiento, yo me di cuenta que cada uno la vive a su forma. Total, ¿verdad? Y no es una cosa que la mía sea peor que la tuya. Simplemente la mía es la mía, la tuya es la tuya. Y tu dolor es tu dolor y mi dolor es mi dolor. El cuerpo no entiende de ese tema, ¿no? Total. Entonces, mi última... Han habido muchas, ¿no? Desde entrar en la cárcel, ¿no? Y pasar esa noche oscura del alma, que fíjate, fue lo mejor que me pasó. Porque fue el dolor al cambio. Y estoy aquí, tengo un centro y me dedico a esto, por eso. Pero la última que pasé la noche oscura del alma fue una lesión en la espalda muy fuerte. Que ahí fue más o menos la época que yo te conocí, ¿no? Yo creo. Sí, ya estabas ahí metido. Sí, estaba metido a tope. Entonces, entrenaba sin amor a mi cuerpo. Si no... Muchas veces entrenamos por calmar un dolor interior. Entonces, como el que come en exceso, que se droga en exceso. El que entrena en exceso también existe. Total, total. Que está apagando el fuego. Y me jodí la espalda muy fuerte. Y fue lo mejor que me pudo pasar. Porque a partir de ahí cambié mi forma de entrenar, mi forma de relacionarme conmigo, con mi cuerpo. Sí, esa fue mi noche oscura. ¿Cuál fue la tuya, la última? ¿Recuerdas? No sé si... Sí, hombre, como ves, no se olvida. No sé si es la última. Yo me acuerdo de una cuando definitivamente me mudé de Cataluña. Después de pandemia y me vine aquí. Y volví a casa de mis padres. Y me acuerdo estar deshaciendo la maleta. Ya eran las 7, 8 de la tarde. Y ponerme a llorar delante del armario diciendo, madre mía, la que me viene encima. Y tener que llamar a un... Esto no lo he hecho en mi vida. Decir, oye, necesito ayuda. Voy a llamar a un colega. En vez de aguantarme yo aquí. O llamar a un terapeuta, que también lo he hecho muchas veces. Voy a llamar a Janice, un amigo mío. Y decirle la verdad. Decir, no, estoy bien. Y estoy hablando con él una hora. Hubo lágrimas. Hubo risas. Hubo furia. Hubo ira. Hubo rabia. Hubo mucho miedo. Pero al final de la llamada yo me encontré mucho mejor. Y obviamente luego en la noche, en el sueño, se me representó. Claro. Pero fue una noche heavy. Fuerte, ¿no? Es que no sé cómo lo has vivido tú, ¿no? Pero para mí es como un cambio de identidad. Es como ya sé lo que he vivido. Lo dejo atrás. No sé lo que me viene delante. Pero estoy preparado para lo que viene. Sin tener muy claros los detalles. Pero esa sensación de fe y de certeza está. Sí. Y conforme voy pasando más noches oscuras del alma, no es que las deseen y las busco, pero ya asumo que van a estar ahí, ¿no? Eso es. Y que no es para tanto. Es como cualquier dinámica de impacto. Tal cual. Yo pienso cual que tú. Es como... No sé el cómo. Pero tampoco hace falta. No hace falta. Yo simplemente voy hacia adelante. Yo ahora mismo estoy... Y creo que mucha gente que escuchará esto. Estoy en una parte de mi vida en el que no sé hacia dónde voy. Incentidumbre que tal. Total. Y lo único que digo es tú haz lo mejor posible cada día, Dios. Y sobre todo piensa en esto. Todos estamos aquí para dar de alguna manera. Cómo tú puedes dar. Cómo tú puedes aportar valor al mundo. Cómo tú puedes hacer algo, ¿no? Elijo esta parte, ¿no? Elijo con el entrenamiento, elijo haciendo un podcast para que alguien nos escuche. Y pueda sentir algo y pueda tener un cambio. Lo dijo así. Pero la incertidumbre, abrázala. Me gusta mucho que lo digas. Porque ayer en Somos Amor yo hice un directo sobre el verdadero propósito. Yo no sé si en tus redes sociales te lo preguntan. Me imagino que sí. ¿A qué me dedico? Soy una persona muy joven. No sé muy bien qué hacer con mi propósito. Y yo observo que mucha gente confunde el propósito con el trabajo. Entonces, lo hilo mucho con lo que estabas diciendo ahora, Alberto. Porque para mí el propósito es algo que embarca todo lo demás. Además, mi propósito no es el trabajo. Mi propósito es transformar la culpa o el miedo en una experiencia de amor. Y eso lo puedo llevar al micrófono, lo puedo llevar a una conversación contigo, lo puedo llevar a mi trabajo. Si además lo llevo a mi trabajo, que paso tantas horas en mi trabajo, voy a recibir mucho más amor. Porque voy a estar en amor constantemente. Totalmente. Entonces, ¿qué voy a estar recibiendo? Pues personas maravillosas, la oportunidad de irme de viaje a México, la oportunidad de conectar en un podcast con gente que a lo mejor ni nos conoce. Constantemente es estar ahí. Y yo creo que muchas veces se olvida ese propósito tan bonito y tan grande de estar al servicio por el servicio. De estar al servicio en amor. Porque no sé a qué me dedico, no sé a qué me puedo dedicar, no me llevo bien con los trabajos que hay en día. O sea, tú haz tu servicio y luego verás cómo el dinero y el trabajo te aparece. Yo pienso como tú. O sea, tienes que servir. Fíjate la palabra, servir. Y es, ¿a qué te dedicas? A servir. A servir. En lo que sea. A servir. Y si estás sirviendo café, si no te gusta, sirve algo lo mejor. Eso es. Tú puedes servir un café y decir, ¿qué te pongo? O como cuando vas a Bali. Que te vienen, te hacen así, te hacen reverencia. Gracias por pedir. Entonces, donde estés, hagan lo que hagas, tú sirve. Tú sirve, porque es lo mejor que puedes hacer. Y no todos los días vas a estar con ese... Obvio, somos humanos y tenemos nuestros días. Pero tu energía tiene que estar ahí. Sobre todo la palabra que tú hablas mucho, como en tu libro, es amor. El amor todo lo cura. Es real. Totalmente. Totalmente. Relacional con el autoconocimiento. Tú eres una persona, hasta lo que yo conozco, que no para de actualizarse, de formarse, de meterse en cosas que no sabe y aprender y trascenderlo. ¿Qué le podrías decir a una persona que nos esté escuchando y viendo, que se sienta a lo mejor perdida, que sienta que le gusta lo que cuenta Alberto, lo que cuenta Chema, pero que no sabe qué accionar para hacer ese gran cambio? Yo les hablaría del líder Serpa. ¿Ok? Sí. Yo, mira, me perdí en las montañas de Filipinas. Hace algunos años me perdí buscando a la última de los Kalinga. ¿Vale? La tatuadora de los Kalinga. Una señora así. ¿Que sigue viva esta mujer? Sigue viva. Y esta tía, esta mujer, es de una tribu perdida en las montañas, en la selva pura, y yo fui a verla porque quería que me tatuara. Ella tatuaba águilas en la tribu, para no enrollarle mucho. Fui a buscarla. Y cuando fui a buscarla... Es que me río porque yo sé el final de esta historia, pero ellos no, entonces me flipa. Fui a buscarla y me volví loco porque yo no sé hablar inglés. Pues imagínate, hice nueve horas en autobús, luego me perdí en un jeepney. Es una locura. Viaje con cerdos, gallinas, todo, todo, todo. Y cuando llegué al último de la montaña, al último de todo, yo con el móvil casi sin batería, me bajan ahí en un trozo de cartera y me dicen, tú ahora por ahí, por la selva. Y yo con la mochila, mochilón. ¿Y dónde voy? Zapatillas de montaña súper guapas, por ahí. Y total, que ahí apareció uno de los de la tribu, y entonces el de la tribu me acompaña, y el tipo, claro, el tipo iba andando por ahí como, vamos, súper suave. Y yo, obviamente sin zapatillas, chanclas, chanclas. Y yo con la mochila, preparado, entrenado, no valía nada. Entonces el tipo se me perdió y hubo un momento que dejé la mochila, me comían los mosquitos, que no te puedes imaginar, era una locura en mitad de la selva, de noche, sin móvil, o sea. Y dije, bueno, me siento aquí, me dejó la mochila aquí en la selva y mañana que Dios quiera lo que sea. Al rato apareció el señor. Está aparecido el señor a buscarme y me cogió la mochila, el tipo me tía unos 50. Me blanquito occidental, venga, venga, va, quítate esas zapatillas de Panamayac. Y ahí me di cuenta de que ese señor había subido la montaña antes que yo. Y la había subido muchas veces. Obvio, obvio, obvio. Entonces, el líder SEPA trata de buscar a personas que ya hayan subido esa montaña. Qué bueno. Bueno, entonces, si tú estás viendo este vídeo y ves a Chema y ves algo que cuadra contigo y que él te puede enseñar, no lo dudes. O sea, desde ver sus vídeos hasta preguntarle, hasta estar con él, conmigo, con la persona que tú quieras. El líder SEPA, una persona que haya llegado antes. Que te ayude, tío. ¿Cómo acabó la historia? Tatuándome. Me tatué ahí en 100 pies con la varilla y se me infectó. Bueno, es padre también. Es muy chulo, es muy chulo. Mira, yo comparto respuesta y también lo hilo con una cosa que es... Yo sí que siento que es súper importante el conectar con gente que nos mueve ese nivel de aspiración. O sea, siento que si luego le quieres meter horas al estudio, no vas a poder sostenerlo si no ha habido una aspiración previa. Si no hay alguien que te inspire previamente, no vas a conectar con eso. Entonces, lo primero diría, conecta con esa emoción que te está inspirando de esa persona que la quieres vincular a tu vida. Y luego lo segundo diría, busca tu maestro interior. Porque estar está. O sea, nosotros no hemos hecho nada más allá que meter muchas horas a conocimiento, a desarrollo, a admitir que nos hemos equivocado, a admitir que no sabemos nada y estar al servicio. Que no es poco. Pero hay mucha gente que no es capaz de observar eso. Creo que idealiza mucho cuando tiene un mentor o cuando tiene una persona referente de enfrente, pero luego se queja y se queda en Victimilandia hablando víctimes. Cuando lo verdaderamente importante es decir, vale, esta persona me está inspirando. ¿Qué ha hecho esta persona? Coño, yo también lo puedo hacer. Y ahí te empoderas. Eso es. O sea, lo llevas dentro. Es algo que llevas dentro. No hay nada especial. Si yo lo puedo hacer, lo puedes hacer. Cien por cien. Lo puedes hacer todo el mundo. Cien por cien. Y inspirarse. Y luego también esa parte, al final la motivación. ¿Qué te motiva a qué? Pídete una motivación grande. Yo lo hablo, por ejemplo, cuando alguien tiene que perder peso. Yo quiero perder un par de kilos. Todo tu entorno, si tú buscas todo tu entorno para perder dos kilos, va a ser pequeño. Pide grande. O sea, pide perder diez kilos. Todavía, efectivamente. Estar fuerte. Cuidarte bien. Buscar un cambio. Entonces, todo tu entorno va a cambiar. Que la motivación sea grande. Aunque sabemos que la motivación se acaba. Total. Es un móvil. Se va. Se va. Ahí viene. Pero entonces, ahí es cuando tienes que empezar a autoconocerte. Autodisciplinarte. Disciplinarte. Encontrar la disciplina. La disciplina es un camino. Yo siempre digo que la disciplina es el amor que te tienes. Porque yo me levanto a los cuatro en la mañana todos los días para escribir un libro. Porque tengo amor por lo que voy a hacer. No tengo obligación. O sea, la disciplina no es una regla que te voy a dar en las manos. O sea, con fuerza, grabado a fuego. No tiene sentido ninguno. Funciona. O sea, la disciplina es algo que tú deseas, que quieres, que sientes, que quieres hacerlo por amor. Y lo haces todos los días sin saber el resultado. Tal cual. Tal cual sea la disciplina para mí. La disciplina es un acto de amor puro. Totalmente. Has que vieron un libro, a cuidar tu cuerpo, a conseguir un trabajo, a lo que quieras. Que además la obra que estés haciendo en ese momento al servicio, como conectas con esa energía de amor, vas a estar expresando amor. Entonces el libro que me acabas de regalar va a ser Palabras de amor. O el entrenamiento que hagas va a ser desde el amor. Aunque haya días que no te apetece, que llueve. O sea, todos tenemos esos momentos. Yo me relaciono mucho, de hecho el libro que estoy escribiendo ahora, trata mucho sobre la disciplina. Pero yo le hablo de una disciplina espiritual, que es una disciplina conectada con lo que realmente quieres hacer. No con lo que deberías, con lo que quieres. Es muy importante y hay un montón de técnicas muy chulas para encogiendo disciplina. Al final la disciplina te crea un hábito y el hábito va en automático. Y luego se te guardas, generas adherencia y se te queda de por vida. Eso es. Yo lo conecto mucho con un Tesla. ¿Ole? En el libro lo pongo. Digo, tú puedes coger un coche y tener la motivación que sería ponerle gasolina. Tú tienes que conducir. Pero si te coges un Tesla, tío, que va en automático y es eléctrico y le da el sol. Tío, eso es un hábito. Nadie está motivado para lavarse los dientes. ¿Verdad? Porque tiene el hábito. Pues busca ese hábito. Y que ni se lo cuestiona. O sea, realmente lo hace y ya está. Y pasa a los siguientes. Es como... ¿A qué no lo piensas? Pues busca que sea un hábito todas esas cosas. O sea, cuando una persona tiene disciplina y tiene hábitos, puede conseguirlo todo en esta vida. Lo que elija. Da igual. Muy interesante. Y también creo que cuanto más disciplina vas teniendo, más disciplina vas buscando en otras cosas. Sí. Pero sin la obligación de, sino con gesto de amor propio. Eso es. Vas obligándote, o sea, sin obligarte. Si no piensas, quiero hacer esto porque lo quiero hacer. Eso es. Y luego es muy importante también cómo tú reflexionas esto, ¿no? Cómo te hablas, cómo creas todo esto. Como te digo, ¿no? Yo tengo una forma de hablarme y yo para crear una disciplina, una disciplina necesito salir de la zona de confort. Por ejemplo, si estoy en casa y yo muchas horas en el ordenador, me levanto y llamo 50 barbies. Y no dudo. Y es como, ¿pero qué quieres? ¿Más abdominales? No. Quiero salir de la zona de confort, que el ego no me diga no, sino decir, yo estoy aquí y entonces, claro. Pero es igual que el baño de agua fría. Habrá veces con calorcito que te apetece que sí, pero hay días la mayoría que no apetece. Pero ni te lo cuestionas. Ni te lo cuestionas. Entonces, estás constantemente, yo estoy constantemente saliendo. Es como entrenar. Yo cuando entreno estoy a gusto. Me divierto, disfruto, conecto. Pero no todos los días me apetece. Obvio. Pero haces lo que tienes que hacer. Eso es. Y pasa igual con el agua fría. Y pasa igual cuando en técnicas de alto impacto lo que se habla es que todos vivimos en un círculo de zona de confort. Y cuando salimos de esa zona parece que ahí hay peligro. Pero cuando sales te das cuenta que no pasa nada. Entonces empiezas a realizar más cosas que no pasan nada. Empiezas a pensar que a lo mejor tu pareja no debería ser tu pareja. Claro, te empiezas a cuestionar lo que es el sistema. Tu sistema propio familiar. Eso es. Empiezas a pensar que a lo mejor ese trabajo no es el tuyo y que no pasaría nada. Tienes que pensar cosas. Y las técnicas de alto impacto lo que se lleva es a salir de la zona de confort, pero en un extremo muy grande, controlado. Cuando te rompe. Te rompe. El patrón. Te rompe. O sea, cuando tú de repente miras y ves unas brasas rojas candentes de 6 metros por 6 metros y dices, ¿en serio con mis picecitos blanditos voy a pasar por ahí? Sí. Y a lo mejor hasta repites. Sí, a lo mejor hasta repites. Nosotros pasamos 108 veces, 3 kilómetros. ¡Guau! Para sacarte la titulación como entrenador o como coach en Firework, 108 veces. Ahí sí que te quemas. Pero pasar una vez. Si sabes cómo y el coach que te guía, porque trata del nivel de energía en el que pones y la intención que le pones. Si saben guiarte bien, es una experiencia realmente transformadora. Si tuviéramos que hablar del extremo más grande de la disciplina, hablaríamos de los Navi Seals. ¿Vale? Y los Navi Seals tienen un extremo muy extremo. Entonces ellos han llegado a sobreponerse tantas veces que han encontrado similitudes en cosas. Por ejemplo, la regla del 40%. Y ellos hablan que cuando tu mente ya no puede más, cuando tú ya no puedes más, ya no puedes más, que ya te caes, solo estás al 40%. Y dices, ¿qué? O sea, entonces piensa que cuando tú hay algo que no puedes más, mira si te queda todavía. O sea, guau. Es una parte de disciplina muy interesante también. Joder, me encanta porque ¿cuánto puedes cuestionarte el límite que tienes? Ya es una gran pregunta para que te conecte con la disciplina. Porque eres capaz de hacer muchas más cosas de lo que crees que eres capaz. Lo que pasa es que nos acomodamos, nos hacemos lento, nos hacemos muy, pues eso, de entretenimiento, ¿no? Débiles. Sí. Lo siento. Sí, 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 de alguna manera sí. Yo cuando veo una persona que no tiene disciplina, la veo débil. Y es como, ostras, sí, sí, mentalmente débil. Sí, si no eres capaz de ir al gimnasio todos los días para cuidar tu cuerpo, te estás haciendo débil física y mental. Entonces, yo cuando entreno, hay que buscar también ese esfuerzo. En verdad, yo por ejemplo, no lo controlaba. Y por eso me hice daño y entonces tuve que cambiar mi narrativa hacia mis alumnos. Entonces, mi narrativa era machacona, fuerte, eso tampoco buscamos. Buscamos una... Es que es el equilibrio. Yo, por ejemplo, cuando te veo a entrenar a ti, veo un equilibrio. Y digo, el tío tiene un equilibrio. Es por eso el pino, ¿no? Sí. Entrena, hace su fuerza, hace sus cosas y seguramente te pasará que constantemente, ya está bien. Hombre, obvio, obvio, así por mí fuera en la mitad de tiempo. El hielo es incomodidad, el ayuno es incomodidad. Te expones en grados pequeñitos para que luego cuando haya una incomodidad grande puedas con ella. Eso es. Entonces, tener una charla con tu pareja incómoda, tienes que hacerlo. Anda, que no tiene que hacer eso. Mucho. Yo tengo una charla incómoda con mi pareja y yo además se lo digo, vamos a incomodarnos. Te voy avisando. Sí, lo que te voy a decir. Y entonces ella dice, venga, vamos para allá. Y nos enfrentamos uno al otro y luego es como... Es una lavandería emocional. Está muy bien hacerlo de vez en cuando. Mucha gente que vive en ese punto que no se incomoda. Todo tiene que ver. Disciplina, amor, es todo unido. Y también cómo te llevas o cómo es tu relación con la incomodidad. Eso me parece también un tema muy interesante. Si eres capaz de asumir que en tu vida va a haber muchos momentos de incomodidad, puedes o buscarlos de alguna manera directamente o asumir que te van a venir. Pero tarde o temprano te van a llegar. Entonces, ¿por qué no te adelantas tú a ellos de vez en cuando? ¿Conectas con el disfrutón que tienes dentro en ese momento de incomodidad? Porque yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en el baño de agua fría, los primeros segundos son los incómodos. Luego hay un impas de, no sé qué hago aquí, pero estoy. Luego hay otro impas de, espera, lo estoy disfrutando. Y luego hay un impas de, ya me tengo que salir. Pues con el resto de cosas es casi igual. El ayuno, la conversación incómoda con la pareja. Ese es impas todo el rato. Si observas, eso es mucho más sencillo después. Y si te fijas, también es una relación. Es una relación como la meditación. Que te relacionas con los pensamientos, es igual. Es el entrenamiento de cuando te viene un pensamiento y no quieres que te atrapes. Eso es, eso es. Lo observas y fuera. Yo estoy discutiendo con mi pareja y de repente digo, me voy a enfadar y digo, puedo elegir no enfadar. Totalmente, totalmente. Estás en el hielo, voy a salirme. Puedes salirme, entonces salgas, espera un poquito. Y el entrenamiento lo veo así también, ¿verdad? ¿No te pasa? Lo comparto, lo comparto. Esa parte de, no quiero, no me apetece, voy a coger el móvil, ¿no? Empiezas a, tu mente empieza a jugar. Tu mente se pone... No, empieza a negociar. Que es un poco lo que yo quería expresar. Una cosa que a mí me ha ayudado muchísimo en generar más disciplina, y gracias a eso soy la persona que soy, es tener muy claro que es no negociable para mí. Y el gimnasio y el deporte para mí siempre, o casi siempre, ha sido no negociable. Aunque la mente me diga, no, hoy no, porque está lloviendo, hace unos días que llovía en Valencia y tal, ¿cómo te vas a ir en bici ahora que llueve? No vayas, nadie se va a enterar, tú te quedas en casa y tal. Yo lo que hago es, en mi proceso mental, observo ese pensamiento y yo voy haciendo la mochila. Un día normal. Cojo la libreta, el diario de entrenamiento, cojo el magnesio, cojo la botella de agua, yo la voy haciendo. Y la mente que no, y se pone a llover más. No vayas, tal, quédate. Cojo la bici, me voy yendo, me pongo la gorra, me pongo el chubasquero y yo voy yendo. La mente está, venga, va, tómate un café, descánsate, no sé qué. Quédate aquí. Me quito las zapatillas, empiezo a entrenar, venga, solo voy a hacer un poquito de movilidad. Y cuando me quiero dar cuenta, estoy ya tan caliente, ¿qué saco el entrenamiento? Pues eso en cualquier cosa. Y te das cuenta de que la mente, luego al final acaba siendo tu amiga, pero al principio le cuesta ir un poquito. No negocies con tus pensamientos, no negocies con tu debilidad. Es que vas a perder, vas a perder. Tus pensamientos, esos pensamientos son debilidad pura y dura. Entonces tú ves como, ¿en quién te conviertes? ¿Qué palabra tienes contigo mismo? Porque esto pasa mucho, pasa mucho el, quiero empezar a entrenar mañana y no lo haces y nadie te ve. No, te esperas al lunes o al principio de mes o al 1 de enero y entonces nunca llegas a ese momento. Nunca llegas. Y mientras generas culpa inconsciente. Sí, esa es. Eso es lo que pasa, que como no tienes tu palabra propia, tú nadie te va a ver, ni tienes que checar nada. Es que es por nosotros, es por ti mismo, totalmente. Y te das cuenta que cada vez dices, no valgo, no soy capaz. Ahí es cuando no eres. Y te haces más pequeño, más pequeño. O sea, yo sí que quiero dejar claro, porque creo que tú me estás entendiendo, pero por si acaso, que a veces hay que explicarlo todo en redes sociales, no pasa nada si yo el otro día no hubiera ido a entrenar. O sea, llevo tanto entrenamiento en mi vida que por un día a largo plazo no se nota. No es un friki del entrenamiento. Pero es por mí. Es porque si yo ya fallo ese día, luego me va a ser mucho más fácil fallar en el siguiente en otra cosa. Claro. O sea, ya no es por el entrenamiento, es por el entrenamiento, el meta de entrenamiento. Es tu vida. Efectivamente. Es tu vida, es verdad. Es porque si, como tú dices, ¿no? Porque parece que, wow, solo piensas en entrenar. Es que es por mucho más que el entrenamiento. Ese es el gran entrenamiento. No has entendido nada. Eso es. O sea, es por entrenar y porque entrenar me va a hacer que coma bien. Eso es. Me va a hacer que lea. Eso es. Unas páginas. Me va a hacer que haga todo lo que quiera hacer. Porque es un entrenamiento. O sea, le disciplina y los hábitos son como una cadena. Cuando rompes uno, empieza a romperse. O sea, ya no como bien, ya no sé qué. Y al fin de semana. Ya es más fácil salirse de ahí. Totalmente. Tienes que estar todo el rato. Tú tienes que estar todo el rato, como yo digo, con una vara así, pendiente de ir. Aquí estamos. Como Gandalf. No, no, pasará. Sí, es que quieto aquí. Y eso se entrena. Todo. Es el músculo de la disciplina la que se entrena. Totalmente. Y luego, hablando de hábitos, ¿qué hábitos tienes tú así en el día que puedas contarme? Al final los hábitos nos llevan solo, como Tesla. Sí. Bueno, yo he tratado de levantar. A ver, ¿cómo te lo diría? Trato de levantarme lo más temprano que pueda. ¿Con despertador, sin? Con despertador. ¿Qué es lo más temprano que puedas? Pues bueno, llevo unos días volviendo a levantarme a las 6 de la mañana. Yo también era súper madrugador, pero... Va a ciclos, ¿no? Exactamente, es lo que iba a decir. Va más a ciclos. Ahora en verano me apetece más levantarme cuando amanece. Y como amanece más temprano, me levanto antes. Tiene más sentido. Luego en invierno me levanto un poquito más tarde. Y que quedas así a gustito en la cama también. Sí, sí, sí. Hábitos como tal, diría que la mayoría son levantarme, estar haciendo trabajo de meditación o de manifestación, que ahora lo estoy haciendo con la libreta. Luego hago el ejercicio de la ducha y de la gratitud. Y después desayuno y me voy a entrenar. Prácticamente son mis prioridades en el día. Muy bueno. Luego ya obviamente vengo a casa, a lo mejor como, y ya me pongo con el trabajo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y tú? Yo así de hábitos, bueno, me levanto, o sea, me levanto a las 4 y... De verdad, no tiene nada que ver con que... El club de las 5. A mí me va a venir a las 4 y si me levanto a las 8, dirás. Si a ti te va a tal hora, me va bien. Eso no es eso. Y me va bien porque a esa hora tengo una energía bonita, todo está en paz, no hay ruido, y puedo crear mis cosas. En este caso, pues escribir un libro, un proyecto... Pero que cada uno encuentra suya. Totalmente. Pero qué guay que sería que el que te vea que por lo menos se le cuestione, lo pruebe y luego pueda elegir si le va bien o no. No se quede en el juicio de este está loco a las 4 de la mañana. Coño, pruébalo a lo mejor te va bien. Claro. En mi caso, lo que me está pasando es que no encuentro otro tiempo. Ya. Entonces, ¿tengo la misma energía a las 8 de la tarde? No. Obviamente. Ya he hecho polvo. Entonces, por las mañanas sí que la tengo y digo, yo le llamo tarea roca. La tarea roca es aquello que quiero conseguir. Entonces, ¿qué quiero conseguir en mi tarea roca? Yo entro a trabajar a las 7 de la mañana. Pues de 4 a 7 es para ti, es para mí. Mi desayuno, mi meditación, mi... Lo que quieras. Sí que diría una cosa en los hábitos, que no se encasillen. Cuando una persona quiere tener un hábito, tienes que redirigir constantemente. Por ejemplo, en mi caso, yo medito después de la segunda clase con el solecito, aprovecho el solecito y medito. Pero en esta época el solecito empieza a ser solazo. Ya, ya, ya. ¿Desde qué pasa aquí la cara? Claro. Dejo de meditar a esa hora. Entonces es, no te lo quites. Rediriges. Eso es. Y busca otra forma. Es todo el rato buscar una forma. Por ejemplo, yo para leer lo que hago, yo siempre digo que tienes que preparártelo con antelación. No puedes estar esperando a que ésta piense. ¿Quieres leer? Empieza a dejar libros por toda la casa. Y que haya una lucecita. ¿Quieres entrenar? Prepárate la mochila un día antes. Tienes que estar siempre como previsto. Yo diría que esto de los hábitos es muy interesante. Y háztelo fácil con los hábitos, que tiene mucho que ver con adaptabilidad. O sea, si son hábitos que te gustan, aunque la vida te ponga dificultades, como lo del sol o la hora, no pasa nada. Luego cámbialo. Lo importante no es la hora en la que lo haces. Lo importante es hacerlo. Eso es. Que tú te acuestes en la cama diciendo, vale, lo he hecho. Me siento bien. Me siento capaz. Me siento grande. No me hago pequeñito. Eso es. Y también diría sobre los hábitos, porque el libro que estoy escribiendo ahora trata todo de disciplina, hábitos, una parte de mi vida. Es, hazlo tan pequeño que sea ridículo. Que te dé vergüenza no hacerlo. Qué bueno. Entonces, por ejemplo, es que quiero ponerme a leer y me compro una enciclopedia. No. Se te va a hacer un mundo... Una página. Es ridículo si no lo haces. Te vas a avergonzar a ti mismo. Entonces, quiero entrenar. Tío, no hace falta. A lo mejor con que hagas 10 flexiones en casa. Empieza por ahí. ¿Puedes hacer eso? La pregunta es, ¿puedes hacerlo? Sí. ¿Por qué no lo haces? Entonces, si haces 10, luego harás 15. Luego 16. Y luego 20. Y que además conectarás también con la diversión, que es súper importante en el proceso. Y con tu... Yo siempre digo con tu forma, con tu guerrero, ¿no? Es como yo hablaba el otro día con un cliente que estaba en su casa y le decía, vamos a montar un gimnasio en tu casa. Que bueno, que sea tu zona, tu zona donde tú vayas, te cuides, te mimes, disfrutes. Entonces, bajas abajo un momento y te haces 10 flexiones. Ya está. No hace falta. Sí, pero ya has cambiado de habitación, ya la energía es distinta, el propósito es diferente, cambias la energía, cambias la fisiología y luego cambias el resultado y la emoción. Sobre todo la fisiología y la energía. O sea, olvidémonos de bíceps o tríceps. Exacto, fuera a fuera. Esa es la consecuencia de entrenar. Esa es la consecuencia. O sea, que tengas un cuerpo bonito es la consecuencia. Pero el objetivo es la salud. Pero sobre todo ese cambio de energía. Por ejemplo, si tú quieres venir aquí a un podcast y estar contigo aquí a gusto, si tú te metes un hielo y un entrenamiento, aquí vienes. Tal cual, tal cual, tal cual, con ganas de compartirlo. Sí, pero si tú ahora te metes un plato de macarrones, te duermes. Entonces es clave. Cambiar la fisiología es clave también. Y hay muchos detalles para conseguir los hábitos. Pero sobre todo, siempre hablo de cuál es tu motivación para tener ese hábito. Que sea grande la motivación. Haz pequeños pasos. Es importante hacer pequeños pasos que sean tan ridículos para que los puedas hacer. Ten palabra contigo mismo. Reláccionate contigo. Y sé fiel a lo que quieres hacer. Tienes esa fiel a hacerlo. Voy a añadir uno más. Me encanta. Tiene mucho que ver con lo que he dicho antes. No te cuestiones tanto las decisiones que ya tomaste en el pasado. Es mucho más fácil sostener el 100% que sostener un 99%. Si tú no negocias con lo no negociable, es 100% de veces. Si ya empiezas a cuestionarte y empiezas a dudar, es un 99, un 98. Eso es muchísimo más duro de sostener. Porque entonces la mente siempre va a buscar el 1 o 2% para que no lo hagas. Y a la larga desgasta mucho más. Tú te has comprometido un 100%. El punto es que ya puede llover. Me puede llamar alguien. Que no. Yo me he comprometido. Si no, luego te vas a generar culpa inconsciente. Culpa inconsciente. Eso me gusta mucho, esa palabra. Culpa inconsciente. Una culpa, hermano. Todo el rato. Sí, ¿verdad? Todo el rato. Porque dije que iba a hacer una cosa y no lo hice. Porque no me siento capaz de hacerlo. Y en qué momento yo dije que lo iba a hacer y no me siento capaz. O sea, la milonga que creéis aquí cada uno. Todos tenemos culpa inconsciente. Tal cual. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Y eso sienta mal, ¿eh? Joder. Porque eso se lleva por dentro. No parece que está, pero te va hablando ahí. Joder. Yo me relaciono mucho con la... Yo hablo mucho de la meditación, ¿no? Y la meditación, a mí, yo lo que he encontrado en la meditación es poder relacionarme con esos pensamientos. Autoliderarme. Autoliderarme cuando no quiero hacer algo. Cuando entro en el hielo, creo mi propia meditación y entro y no me para nadie. Tal cual. Pero así con... Igual que con las técnicas que estábamos hablando de alto impacto, ¿no? Tienes un impacto que dices, hostia, esto da miedo. ¿Por qué lo da? Pero cuando tú trasciendes eso, te lideras, tienes disciplina, es cuando cambia tu vida. O sea, la disciplina, yo creo que todo el mundo debería ir con disciplina. Y hablando de disciplina, que es del amor. Total. Totalmente. Sería la máxima. Que quieres conseguir en tu vida, pues te vas a tener que repetir día tras día. Y cuanto más repitas, mejor. Además, para tener más disciplina hace falta practicar disciplina. Y esa práctica de la disciplina te va a llevar a que tengas más disciplina en otras cosas. Así es. Entonces me parece un juego de palabras, pero también muy bonito, ¿no? Es como... Es que no es tan difícil. Simplemente exponte, no tiene más. Eso sí. Si te fijas cómo es la ecuación, es como... Primero viene en la cabeza. Quiero esto. Muy bien. Te viene la emoción. Hostia, tengo emoción. Pasas a la acción, ¿no? Te mueves. Pero en la acción está la motivación. Me siento motivado. Pero hemos hablado que la motivación... Se va. Es un coche con gasolina. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Buscar el hábito. Y entonces, ¿sabes cuando te relacionas con tus pensamientos y pasas al hábito disciplina? Estás ahí. Estás ahí. Estás ahí. Y consigues lo que quieras. Entonces, coméntame sobre las dinámicas de alto impacto. Porque yo nunca he experimentado ninguna, pero sí que he visto muchas en internet. Y obviamente me he expuesto a muchas dinámicas de alto impacto sin que tengan ese nombre concretamente. Pero me gusta mucho la manera en la que lo estáis haciendo. Porque me da la sensación desde fuera, ahora nos contarás, que rompe patrones todo el rato. Y llevarlo a un escenario donde hay más personas, no solamente estás tú, sino que tienes a la persona que te acompaña. Y además te estás encontrando tú con el resto de personas y te ves que eres capaz. ¿Cómo vive eso, Alberto? ¿Cómo se vive desde dentro? Esto es muy, es muy, te rompe todos los esquemas, te rompe todos los miedos, te atraviesa todas las creencias. Porque al final lo que buscamos también es, buscaremos una auto hipnosis, unas técnicas de estas, donde profundizaremos en cada uno su creencia. ¿Qué le está limitando? Y a raíz de ahí pasamos ya a hacer esa técnica de alto impacto que hace que atraviese esa creencia. Y esto lo que hace es que las personas ya de repente están llegando a un sitio donde no conocen a nadie. Donde salen, incomodidad absoluta, donde tienen que exponerse a todo esto, son grandes campeones. Entonces es una detrás de otra sin parar, cuatro técnicas durante todo el día donde te conviertes en una persona distinta. Y vives la experiencia desde una persona de una forma distinta. Es como cuando tú ves una película, estás tan inmerso que te la crees. Puedes llorar, puedes conectar, esto es lo mismo. Estás en una película tan inmerso que te la crees. Entonces todo aquello que te está frenando en tu vida lo vas a trascender. Esto es muy fuerte. Las personas acaban en un cambio transformacional muy auténtico. Hombre, te debe conectar con una gran emocionalidad, ¿no? Porque al final hay un cambio tan grande en la fisiología de la persona que cómo no vas a vivir esa realidad que estás viviendo. Eso es. Entonces, por ejemplo, yo viví cuando estuve en México y estuvimos haciendo la de las flechas. Habían personas que, claro, cuando te pones una flecha en la parte más débil de tu cuerpo, que es la garganta, una flecha que estás viendo cómo se atraviesa una manzana. Entonces, cuando tú intentas dar un paso, la flecha se te clava. Entonces, es como el miedo. Das el paso. Como dudes, te duele, ¿no? Entonces es, no dudes, confía. Entonces, cuando ves cómo ha dado la persona a dar ese paso y rompe la flecha por la garganta, ves cómo automáticamente la cara le cambia. Le cambia su fisonomía, le cambia todo. Entonces, esto una y otra vez. Y luego hacemos técnicas también que no son tan de alto impacto, pero son muy reflexivas. Por ejemplo, ¿qué te está formando en tu vida después de hacer una autohipnosis? Entonces, entras ahí y es muy transformacional. Qué bello. Mucho, mucho, mucho. Pues te iba a preguntar también, que me ha gustado mucho, lo de la culpa inconsciente. Cuéntame un poquito más de esto. Es buena pregunta. En el día a día, digamos que tú, en un día, tú vives y mueres y experimentas la vida y la muerte. En esas 24 horas que transcurren un montón de experiencias en la vida como ser humano, tú experimentas muchas situaciones en las que puedes generar amor o generar todo lo demás. Si no estoy generando amor, estoy generando otras cosas. Si no es amor, normalmente lo que es es miedo o culpa. Si yo el miedo no lo estoy digiriendo y no lo estoy acunando y no lo estoy expresando y no lo estoy reconociendo, el miedo se estanca y se genera culpa. Poco a poco pasan los años y esa culpa se hace todavía más grande. Entonces yo voy generando más culpa. ¿Cómo se sabe eso? Las personas que van bajitas de energía, que no se sienten capaces, que tienden a fluctuar mucho en el peso, adelgazan mucho, engordan mucho. No es por el peso, es por el abandono que tienes en tu cuerpo. No tiene nada que ver con la báscula. No tiene nada que ver. Es el abandono que tú tienes ahí. Si tú generas más culpa inconsciente y en lugar de transformarlo en amor estás todavía en la culpa inconsciente, no va a haber una transformación en tu persona. No vas a tener ganas de estrellar la vida y hacer cosas. No vas a tener ganas de conocer a un ser. No vas a tener ganas de tener una pareja. No vas a tener ganas de mejorar. Te vas a creer el cuento de la vida que es la rueda de la rata o el día de la marmota. Yo repito mi día todo el rato. Coño, ¿no será más interesante cambiar cosas en tu vida para transformar de forma valiente la realidad que estás teniendo toda esa culpa inconsciente en amor? Totalmente. De hecho, volvemos a la mentalidad. ¿Por qué? No se trata de... Voy a hacer esta dieta. Hazla, hazla. Hazla. Otra más. No tiene nada que ver. Es... ¿Qué hay aquí? Eso es. Y cómo lo transformas ahí, ¿no? Es lo que estás diciendo, ¿no? Cuando transformas esa parte de amor, quitas la culpa, quitas todo. Eso es. Cuando cambias esa mentalidad, cambias todo. Ya está. Ya empezará a surgir todo. Solo. Y lo bonito para mí es que no hay una forma, sino hay infinitas formas. Porque la vida es tan generosa que constantemente se está expresando en amor. Tú puedes ir a un terapeuta y que sea una experiencia de amor para transformar esa culpa. Puedes estar escuchando este podcast y ya conectar con la parte más amorosa de ti. Puedes ir a una dinámica de alto impacto y también darte cuenta de que esa flecha, en lugar de estar atravesándote, te está mostrando algo de ti que no estabas viendo y automáticamente lo transformas en amor. O en Somos Amor, que también aprendemos a cómo transformar toda esa culpa en una experiencia de amor. Eso es. Y amor no es romanticismo. No es ese estado de hablar de, no sé, de colibrís, de arcoiris. O sea, eso es otra cosa. Un estado de amor es el estado de la verdad. Total. Él es el estado de Jesús o el estado de Buda o el estado de Dios. Totalmente. Fíjate que yo venía de odio en mi otra vida y el amor ha sido la cura. O sea, en vez de estar en odio, en rabia, en ira, en amor. Cuando estás en amor, es como que lo frena todo. Eso es. Lo quita todo. Este es el mensaje que estás dando tú, sobre todo, ¿no? Es el mensaje principalmente que doy, sí. Y te he visto también en alguna conferencia por ahí y tal. Cuéntame. Bueno, ya lo sabes. Llevo yo muchos años. Sí, sí. No sé, llevaré 12 o 13 años al servicio, hermano. Sí, sí, lo sé. Siempre me ha gustado. No sé, yo... Porque lo llevas dentro. Exploré la comunicación. Sentía que era un talento que también tenía integrado y sentía que me apetecía compartirlo. Empecé con los vídeos a grabarme. Vi que era algo que podía mejorar, pero que se me daba bien. De forma innata. Y de ahí el resto es historia. Pero siempre me gusta mucho compartir. Y en las conferencias, ¿de qué tratan las conferencias? ¿Cuándo vas? ¿Cuál es el mensaje? Normalmente tratan de lo que es el poder del amor, dándole ese toque no de romanticismo, sino el amor determinante, el que sabe poner límites, el que se reconoce como el ser creador y como el ser infinito. O sea, yo conecto mucho el amor con el poder y con la espiritualidad. Entonces, me gusta mucho porque adapto siempre mis conferencias. Pues, por ejemplo, si es un grupo directivo, adapto ese mensaje a esos directivos. Muy bien. Para que vean que realmente si el directivo y los empleados se empoderan, conectan más con el amor, luego no van a querer hacer nada que no sea amoroso. Y cuando hagan una transacción, una compra o venta, van a ver que esa compra o venta es amor. Total. Todo el rato estamos vendiendo. ¿Cómo te relacionas tú con la venta? Es muy diferente. Si crees que alguien que te vende te está mintiendo, es como tú te relacionas con la venta. Pero yo te voy a enseñar que no, que eso es tu mindset, eso es tu creencia. Totalmente. Si cambias tu creencia y empiezas a vender desde el amor, ya vas a creer que todo el mundo que te vende, te vende desde el amor. No crees que te están engañando, eso es tu movida. De hecho, al final creas personas más empoderadas. 100%. O sea, más líderes hacia ellos y eso, lo quieras o no. Fíjate que yo tuve una regresión hace poco y fue brutal y conectaba con el dinero. ¿Vale? Con mi niñez, con rechazo al dinero y me hicieron conectar con lo que tú estás hablando ahora. Porque era, todo el amor que tú puedas dar al mundo va a ser recibido en energía de dinero. Total. Entonces, esto es lo mismo, es muy parecido que es a cuántos corazones tú puedes tocar con tu conferencia para que ellos toquen otros corazones y se traducen números de empresas. Eso es. Pero los números de la empresa que vayan a ganar dinero no hablamos de money, money, no. Hablamos de energía bonita para la empresa. De impacto, yo lo llamo impacto. Eso es. ¿Cuántas almas somos capaces de tocar con la empresa? Eso es. Pero hacerlo de forma amorosa. Esto es como el gimnasio. El efecto va a ser que llegues a la gente cuando haces un buen trabajo dentro de la empresa. No te ciegues por el resultado de la empresa por facturación. Eso es la consecuencia. Es como el bíceps. Todo lo cual. Cuadra los deberes dentro de la empresa. Sea una persona honesta. Sea un buen líder. Lidera a líderes. No contrates a gente y luego los despidas. Cuida a tu equipo y verás como el resultado es inevitable. Yo, por ejemplo, cuando di una conferencia en México, pues trataba de liderar tu cuerpo, cuidar a tu cuerpo con la comida, con el pensamiento, con el amor. Esto crea, o sea, ¿cómo puedes invertir mejor en tu empresa que mejorando a tus líderes de la empresa? Es la mejor inversión que puedes hacer. No podías hacer otra. O sea, es como tú mejoras el producto que tienes dentro en casa y no tienes competencia. Me parece un mensaje muy interesante también. Gracias, Ray. Muy chulo, muy chulo. Bueno, pues si estos temas sobre el propósito, sobre transformar la culpa inconsciente en amor, te laten, te apetece investigar y además te apetece hacerlo en un contexto de grandeza, entra en somosamor.com y nos vemos dentro. ¡Nos amo! No le susurres aquí. Mira, una de las cosas que le hicimos era muy interesante. Gracias. Eso te iba a decir, lo que no me voy a poder es acordarme de todo a la vez. Montongo también son otras cosas, sí. Cuidado. Muy potentes y que están a la orden del día. Vamos a... A la orden del día. ¿De dónde sale eso? Nunca entendí qué significa realmente, pero está bien. Easy. ¡Ahora te toca a ti! ¡Hece! Ha, 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 ha. ¡Gracias!